¿Qué es un estudio promovido por la IEA? TED-SEME es un estudio promovido por la IEA. Ha sido el primer estudio internacional comparativo sobre la educación universitaria. Evaluó los conocimientos de matemáticas y de didáctica de las matemáticas de los futuros profesores. Además, se analizaron en profundidad las políticas educativas sobre la formación y la profesión de profesores, el contexto social y cultural y las características demográficas y el currículo de formación. Aunque el estudio se dirigió al futuro profesorado de educación primaria y de secundaria, en España se centró solo en la evaluación de los futuros maestros de matemáticas en educación primaria. 17 países de todos los continentes participaron en este estudio. TED-SEME ha puesto de manifiesto la diversidad de sistemas de formación de estos profesionales en distintos países, tanto en cuanto a las instituciones que preparan a los futuros maestros, el nivel educativo en el que podrán impartir docencia, el tipo de programas consecutivos o concurrentes, especializados y generalistas, etc. Los conocimientos en matemáticas y en didáctica de las matemáticas varían también mucho de unos países a otros. TED-SEME ha proporcionado información valiosa sobre los currículos de formación que pueden guiar el diseño de nuevos planes de estudios. En España, el programa que se evaluó de diplomatura en magisterio ha sido sustituido por el grado de maestro de educación primaria.